Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. Con todos ustedes en la retransmisión, Carlos Martínez. Y junto a mí, el experto deportivo, Maldini. Eso es, Carlos. Saludos cordiales. Es un placer para mí estar hoy aquí. ¡Y da comienzo el encuentro! Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Jordi Alba, una bala. Jordi Alba, ya le conocemos. Sube y baja permanentemente por la banda. Sorprende mucho con las llegadas en la... ¡De cabeza! El Barcelona trata de buscar esa chispa. ¡Eraso! No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. La intención era buena, sin duda, pero no encontró su destino. Rakitic. Denis Suárez examina las opciones. ¡Denis Suárez! ¡Va por el rechace! ¡Ha entrado! ¡Gol! ¡Los primeros minutos están siendo de vértigo! Así se empieza con buen pie un partido, ¿eh? Ahora no debe levantar el pie del acelerador, creo yo. Porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Pichu estuvo muy rápido, pero la verdad es que al final le hizo un regalo. Pero madre mía, pero qué desastre, pero qué fallo del portero. Bah, no me lo creo todavía, ¿eh? Ahora eso sí, mérito del delantero. Hay que estar ahí, como decían. ¡Inauguran el marcador en los instantes iniciales! Rubén Pérez. ¡Messi! Y intenta colar ese balón dentro del área. ¡Lo intercepta! Opta por jugarla más allá del centro del campo. Han logrado anotar en los primeros diez minutos de juego. Para conseguir así el 1-0. Y retrasa de nuevo hacia el portero. ¡Jordi Alba! Está examinando las opciones. ¡De Olofeu! Nelson Semedo. Balón para arriba. ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Rubén Pérez! ¡Balón templado! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! ¡Denis Suárez! ¡Abre el juego con inteligencia hacia la otra banda! ¡Rubén Pérez! ¡Con un buen robo de balón! ¡Buena jugada! Nelson Semedo. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Rakitic. ¡Rakitic! ¡Se ha ido por poco! Es que hemos visto. No se lo piensan dos veces a la hora de disparar. Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? ¡Balón en la banda! ¡Qué bien se ha desdoblado ahí, eh! ¡Golpearon! ¡Golpearon! ¡Piqué! Rakitic. ¡Querazo! ¡Omar! ¡A ver qué se inventa ahora! ¡La juegan por la banda! ¡Eso es saque lateral! ¡Intenta la genialidad! ¡Golpearon! 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 ¡Y ahora qué! ¡Balón largo a la banda! ¡Qué bien se ha desdoblado ahí, eh! ¡Luis Suárez! ¡Consigue salir! ¡Golpearon! ¡Jordi Alba! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Tiene que probar algo distinto para llegar arriba! ¡Busca a los hombres de delante! ¡Pase a la banda izquierda! ¡La defensa debe replegarse! ¡A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma! ¡Geraso! ¡Eleva el balón con gran clase! ¡Final de la primera mitad! ¡A algunos se les ve cansados! ¡Les va a venir bien el descanso! ¡Estamos presenciando un partido intenso! ¡45 minutos con muchas acciones importantes! ¡Un solo gol en el marcador! ¡Pero mucha emoción en el campo! ¡Han desplegado un fútbol ofensivo directo, eh! ¡Y van por delante en el marcador! ¡Lo que seguro que va a gustar a sus seguidores! ¡Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte! ¡El Barcelona sale victorioso del primer tiempo en un partido entre iguales! ¡La emoción está servida! ¡Eh! ¡La ventaja es mínima! ¡El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte! ¡Un 1-0! ¡Un 1-0 no inspira mucha confianza! ¡Cierto! ¡Así que me andaría con los pies de plomo! ¡Mejor empezar como si fuera 0-0! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Qué buen control! ¡Prueba suerte! ¡Buscarán! ¡Y busca jugar con la línea de ataque! ¡Qué buen balón adelante! Luis Suárez no ha podido meter ese balón entre la defensa Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar ¡Puede buscar el disparo! ¡Qué providencial parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa Nelson Sevedo examina las opciones ¡La controla! ¡Llega a la ocasión! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! Una jugada ambiciosa, sí, y es importante eso Pero también muy arriesgada Porque para marcar desde ahí es que es muy difícil Primer córner del partido Pelotazo en largo hacia adelante ¡Busca la jugada por el medio! Trata de colarla entre la defensa ¡Tenis Suárez! ¡Ahí viene el tiro! ¡Buen intento! ¡Mala dirección! Disparo lejano con buena intención Y pegarle a la pelota desde ahí no es fácil Un poquito menos de fuerza y se había colado Ahí tenemos la sustitución ¡Busca la volea! ¡Les han perdonado la vida! Muy bien, ¿eh? Muy atento al fallo de la defensa Eso es muy importante Me parece que va a tener compañero de baile Todo el encuentro Es una de esas cosas que se ven cada vez menos Ya que el juego de contacto está cada vez más penalizado Como es lógico, ¿eh? Pero es mejor poner la pierna que meter la pata ¡Busca la jugada! Pasan a la alternativa Mete el pie Y la jugada le sale de lujo Golpea con todas sus fuerzas Esa pérdida ha podido costarles muy cara El partido se está poniendo algo bronco Peaboo Teulofeu Sensacional Sergio Busquets Tus impresiones hasta ahora, Julio El resultado es ajustado y el partido está muy abierto Si consiguen marcar, podrían cerrar el choque Buena entrada, con determinación Ezequiel Muñoz Consigue sacar ese balón Untiti busca una buena jugada Siguen buscando otro gol que sentencie el partido Peaboo Peaboo La lanza hacia la banda Sacarán desde la línea Este es su último cambio Y abre la banda Andrabad ¡Qué habilidad! ¡Y la cuelga! Pelotazo en largo Sensacional ¡Balón templado! Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya Leganés Trata de crear juego Rubén Pérez Bien jugado para recuperar la pelota Busca la forma de pasar ¡Messi! ¡Qué genialidad de Messi! Pero qué golazo, qué pedazo de gol Impresionante Vaya golazo El gol que les hacía falta Para acabar de tener el partido bajo control Le ha pegado también que nos ha hipnotizado Parece que tenía muy claro lo que iba a hacer desde que cogió la pelota No lo ha dudado ni un momento Ha puesto la mira en la portería Y ha marcado un tanto espectacular El partido queda Ha visto para sentencia A ver qué se inventa ahora Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Balón arriba ¡Luis Suárez! ¡Buen balón! Se acabó El árbitro pita el final Esta gente borda el fútbol No he visto muchos partidos mejores que este en mi vida ¿Cómo has visto el duelo de hoy? Una actuación impecable sobre el terreno de juego Gracias a todos los que le deciden de hoy